Para mí la lucha es libertad. Aunque lucho solo, somos un equipo. La lucha no es solo un deporte de hombres. Yo no lucho con un rival, sino con un compañero. Sin sacrificio no hay recompensa. La lucha es un deporte muy formativo, muy educativo. Es importantísimo en la formación, tanto personal como física de los niños. Genera carácter, forma carácter y forma grandes personas y grandes deportistas. Para la Federación Española es un campeonato muy importante, porque de aquí es la base que, de cara al futuro, va a ser formar los campeonatos. Los equipos nacionales, por lo que le damos mucha importancia a la categoría escolar, que es donde empiezan un poco la competición a nivel nacional. Y de aquí nosotros empezamos a trabajar ya con los escolares de cara a su categoría cadete, que es la siguiente, que ya empiezan a competir a nivel internacional. Este campeonato es un campeonato prueba de cada año que viene, que son los campeonatos de Europa Junior de luchas olímpicas, aquí en Pontevedra, del 3 al 9 de junio. Este campeonato de España escolar y cadete, la verdad que ha sido bastante exitoso. Y esta es la base principal de que podamos seguir teniendo éxitos en el equipo nacional. La medalla olímpica de Londres nos pone un poquito en el panorama, pero esto no sería posible sin una base buena. Es el mejor escenario para poder ver la cantera de buenos luchadores que hay, tanto de niños como de niñas. Pontevedra está encantada de volver a coger un año más un evento de importancia en torno a las luchas olímpicas. No puedo estar más orgullosa de todo lo que llevamos conseguido, de la mano siempre de la Federación Española, la celebración gallega, y de los técnicos de todas las federaciones autonómicas. Ese trabajo de años nos lleva a poder afrontar este reto de futuro en el 2019. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!